Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos otra vez aquí en Comicueva listos para hablar de temas escabrocillos del mundo del coleccionismo. Y fíjense, yo ya no tengo ni qué pensar en los temas porque ustedes mismos como suscriptores me lo dan. Y precisamente tengo un cliente que está haciendo un megalote de coleccionables. Un saludazos para él porque ya sabe a quién me refiero. Y tiene aquí una cajota, pero tremenda cajota de coleccionables. Tal vez la caja no es tan grande volumétricamente, pero es que él está comprando revistas, está comprando tarjetas, está comprando muchos cómics, muchos tomos compilatorios. Y también se está llevando como figuras de 3.75 pulgadas. Él es ahora sí que un coleccionista que ahorra mucho en espacio, entonces lleva cosas que finalmente no ocupan mucho espacio. Entonces uno pudiera ver su caja y decir, ah, pues no está tan grande. Pero ya cuando ves todo lo que lleva, dices, ay, tremenda colección que se va a llevar. O sea, el día que se lleve su caja, que ya me dijo que ya va a ser pronto, tremenda colección que le va a llegar aquí. Ha hecho muchos apartados. Entonces él me decía, oye, platico un poquito. Porque luego a veces, pues uno va haciendo ese guardadito para ir juntando de poco a poquito y llevarse esas colecciones. Entonces sabemos todos los que coleccionamos que esto no sale de la noche a la mañana. Y no es que tenga, tú seas rico ni nada, sino que vas juntando de poquito a poquito y constante, siendo constante, 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 constante. Van pasando los meses y vas juntando, vas juntando y vas juntando de poco a poquito hasta que te llevas ese muchito, ¿no? En el caso de Akumiko va a hacer sus apartados y pues yo le digo a la gente que ellos pueden llevarse las cosas cuando ellos quieran. Entonces muchos clientes dicen, pues yo espero que se me arme una buena cajita, que se me armen varios artículos. Y ya que todo me lo envíes en un solo envío, pues para ahorrar un dinero en lo de los envíos, ¿no? Y digo, ah, pues está bien, ¿no? Pero luego este suscriptor me comenta que luego de repente le llegan las cosas y que su familia, pues obviamente, ve que él está desempacando y todo. Y pues obviamente, no, nunca empieza, nunca falta el metichillo que te pregunta qué cosas te llegaron, qué cuánto te costaron. Y entonces de repente cuando tú contestas de forma honesta, de repente la gente dice, no, pues has de tener un buen devaro para comprarte estas cosas. No, pues has de tener un buen devaro para comprarte todas a la vez, ¿no? Como que la gente, ¿no? Siempre, siempre tiende a juzgar, ¿no? Siempre tiende a cuestionarnos, ¿no? Como que ahora sí, como dicen por ahí, este, ningún chile les embona, todo les parece mal. Y aquí también decíamos algo, decíamos, les hace daño hasta lo que no se comen, decimos aquí en México. O sea, ni lo compraron ellos, ni lo pagaron ellos, pero ya están así, así como que mejor gástate tu dinero en otra cosa, que por qué te compras tanto, pero lo que la gente no se detiene a pensar es eso, ¿no? Que de repente no es que te lo compres de golpe, ni es que estés gastando todo, sino que tú, el coleccionista promedio, y bueno, un buen coleccionista lo que hace es que cada mes, pues él obviamente separa de lo que él gana de su sueldo, separa un dinero para pagar todos esos servicios y gastos que pues salen mes con mes, ¿no? La renta, este, o el pago de la casa, o la gasolina, o los gastos médicos, o los seguros, la gasolina del coche, los transportes para el trabajo, la comida, los gastos normales que se dan en la casa, como el internet, la luz, el agua, todos esos gastos, ¿no? Y una vez que tú ya pagaste todo eso, pues separas otro tanto, pues para otros gastos que pues también son importantes, pues a lo mejor si tienes hijos, pues los gastos de sus uniformes, de sus útiles, lo que se vaya necesitando cada mes con mes, ¿no? A lo mejor tus gastos personales, que tu ropa, que tu salud, las cosas que se tienen que comprar para la casa, como los jabones, los desodorantes, las sábanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya una vez que ya te gastaste todo, pues separas otro poquito, a lo mejor si tienes pareja, pues para ir a comer con tu pareja, o para ir al cine, algún entretenimiento ocasional, ¿no? Y ya que te gastaste, ya que te sobraron 10 pesitos al mes, entonces esos 10 pesitos al mes, esos 100 pesitos al mes, esos 1000 pesitos al mes, lo que te sobre, ya dices, esto ya es para mí, me lo voy a gastar en las cosas que a mí me gustan. Obviamente, también tienes que considerar el ahorro, ¿no? Pero ya una vez que terminaste con todo esto, incluyendo, pues tu Afore o tu seguro de gastos médicos o un guardadito que estés haciendo en el banco para cualquier emergencia, lo que tú, así, de la forma en que tú ahorres o como tú ahorres todo está bien, pero ya después de todo esto te sobran 10 pesitos y tú ya te los gastas en lo que tú quieras. Y en el caso de mucha gente lo que hace es decir, pues mira, yo como quiero muchas cosas, a lo mejor en lugar de estarme gastando 10 pesitos cada determinado tiempo, cada semana o cada quincena, cuando tú te paguen, entonces ese dinero lo voy. Muchas veces hay tiendas como la mía que de repente te dicen, ¿sabes qué? Puedes ir pagando en partes y llevándote las cosas, ¿no? Entonces, ah, te dicen, mira, te voy a pagar esta cosilla, pero ahí guárdamela. Te pago esto y ahí guárdamela. Te pago esto y ahí guárdamela. Precisamente para que valga la pena que llegue en un solo envío. Y ya llegue en un solo envío y entonces tu pareja o tu mamá o tu hermano o con quien tú vivas te dicen, ay, no manches, pues ¿cuánto gastaste? Le digo, no, pues eso, pues gasté simplemente el dinero que me sobraba después de todos mis gastos, ¿no? Y pues nunca falta el envidiosillo. Ay, pues es que debías gastar en otra cosa. Ya gasté en todo lo que es posible gastar. Ya gasté en todo lo que tengo que gastar. Oye, es que no tienes calzones. Ya me compré calzones. Oye, es que la luz, ya se pagó la luz. Oye, es que, este, y tu novia, ya salí con mi novia, no hay problema. Todo ya está contemplado. Por eso, pues miren, no es por nada, pero pues aquí ya mi sugerencia siempre es que sean muy discretos, ¿no? Yo creo que muy poca gente, a menos que esté en este mismo ámbito, te va a entender, ¿no? Por eso yo creo que todos los seres humanos tendemos a ser muy discretos en, y debemos de ser muy discretos en qué gastamos nuestro dinero. Porque al final de cuentas nadie lo va a entender, ¿no? A lo mejor una persona que viaja, si te dice los presupuestos que se gasta en viajes, tú vas a decir, ay, no manches, te hubieras comprado un coche, ¿no? Y para la gente que se compra coches, a lo mejor está cambiando constantemente su coche, y la gente va a decir, pues, ¿para qué cambias tantas veces tu coche si con un solo coche te sirve muchísimos años? No hay necesidad de estarlo cambiando cada rato. Entonces, yo digo que al final, mientras tú no afectes a terceros, tú puedes hacer lo que quieras con tu dinero, ¿no? Eso sí, pues yo creo que en el caso de los coleccionables, pues todo está bien. También hay que ser muy consciente en muchas cosas, ¿no? Porque en el caso de los coleccionables, pues creo que no afectas a terceros. En el caso de los viajes, pues tú tampoco afectas a terceros. Entonces, la cuestión es cumplir con lo que tú tienes que cumplir y disfrutar la vida como a ti te gusta disfrutarla. Pero sí, sí es un tema complejo, sí es complicado. Por eso yo siempre recomiendo la discreción, porque, pues sí, mucha gente no lo va a entender, o incluso, ¿no?, aunque lo entiendan tantas veces, cuántas veces no te han dicho para la gente, por ejemplo, que le gustan los Stormtroopers y que está haciendo su ejército de Stormtrooper, compras, o Clontroopers, ¿no?, de Star Wars, y compras otro y te dicen, ya compraste otro, ya tienes un montón, ¿no?, y a lo mejor tú has cuidado que ningún Clontrooper sea igual. A lo mejor todos los Clontroopers tienen diferencias en las armas, diferencias en los uniformes, diferencias en las partes de armadura, y todos son diferentes figuras. Pero para el que no es conocedor, pues él va a ver Stormtroopers y, ay, todos son iguales. O así con los Hot Wheels, ¿no? Tú estás coleccionando Ferraris y alguien ve tus Ferraris, dice, ay, pues si todos son en el mismo coche, nomás de diferente color. Entonces, yo creo que sí importante ser muy, muy, muy discretos y, pues, no, este, no hablar demasiado de ese tipo de cosas con personas que ya sabes que no te van a entender. Y siempre, nunca va a faltar el metiche que, de todos modos, se va a meter en tu vida. Y, pues, ahí sí, como dicen aquí en México, tenemos un dicho que dice, pégame por preguntón. ¿Qué quiere decir? Que no te pregunté, no tienes por qué comentar. Y como ya lo he comentado aquí en el canal, cualquier opinión que te digan y que tú no la hayas pedido, pues, nadie se lo va a tomar a bien. Así que, por favor, si tú tienes amigos que ya, que coleccionan ya sea zapatos o que coleccionan figuras o que coleccionan arte o que coleccionan estampas o que coleccionan monedas o tarjetas coleccionables o que coleccionan autógrafos, pues, mira, si tu interés en ellos es verdadero, yo te digo, pregúntales, pero no les digas cuánto te costó ni les digas si ya tienen demasiadas preguntas que creo que no van al caso, que son a lo mejor hasta incorrectas, que son políticamente incorrectas y que siempre van a suscitar debates. Entonces, ¿para qué? Me refiero a debates en mal plan, peleas, discusiones. Entonces, ¿para qué discutir mejor? Yo creo que compartir las cosas buenas de la vida y compartir lo que nos gusta con las personas que son nuestros verdaderos allegados. Y si tú verdaderamente estás interesado en una persona y en sus gustos, acércate, pero sin ser inquisitivo, sin criticar, sin agredir, ¿ok? Siempre el respeto ante todo. Escucho sus comentarios y seguimos aquí en Comicueva. ¡Gracias! ¡Gracias!